Vamos, con el minion pirata a todo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De una coja! ¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man el día de hoy. Vamos a jugar con Nasus en la top lane Pero, ojito, ojito, quiero probarlo Con un nuevo ítem. Un ítem que le va a venir muy bien A campeones con estrategia de split push Como ya sabemos, Riot ha nerfeado mucho la estrategia de split push Desde hace ya bastante. Va siendo un poco menos viable Conforme avanzan los parches Y lo que han hecho es que han buffado esta estrategia con un nuevo ítem ¿Cuál ítem? Pues, ahorita lo buscamos Porque si no voy a fallar canon. Tiene que estar, creo que está por aquí Sí, ahí salió. Ahorita lo muestro No quiero parar stacks. Es este Este no tiene nombre todavía Pero lo que hace este ítem es que te da daño de ataque Te da vida Y Dios, me está peleando, eh. Mala mía aquí Me tengo que ir. Es un Renekton, gente O sea, Renekton en verdad Es mucho más fuerte que Nasus al principio Por lo que no me conviene para nada pelearle Lo único que me conviene a mí es farmear Hasta llegar a late Y ya está. O sea, no hay más Si llego a late, perfecto Si no, pues... Esto es como lo digo Hay que esperar un poco al Nasus Que haga lo suyo Cuidado Uy, se tragó un torretazo, lo bueno Está muy agresivo Renekton, ojito Es que no creo que le pueda ganar a Renekton Ahora mismo, de hecho, tengo que dejar que le empuje la línea O sea, yo me voy a quedar aquí No me voy a dejar farmear el early Tengo el flash todavía, afortunadamente Pero sí, o sea, es que es lo que hay Voy a farmear con la E Lo pokeo tantito Creo que la E de Nasus está bufada O lo veo, lo siento más fuerte Aquí tiene la furia Él me pone el stun Me revienta, gente No hay más Es así Entonces... Uy, el canon este sí No lo quiero fallar Me lo llevo A ver Es que tiene la furia Cuidado Ve eso, es que es lo que digo Exactamente lo que digo Voy a tener que dar el back rápido El primer item que me voy a comprar Pues va a ser ser senador Necesitamos el ser senador Prefiero dar back ahora y... Ok, quiere cancelarme el back Pero ha empujado Está bien, porque así no voy a perder minions Y me puedo quedar acá, sin problema Y de hecho aquí Con los pies veloces Uy, Dios ¡Oh, flasheó! Dios, qué... Ok, está bien A ver, puede farmeárselo él Se lo va a farmear No tiene flash Así que está free Me da asistencia bien ¡Ah, no me da asistencia! Quiero armarme el ser senador Pude haberme armado brillo Pero... Eh... Pues eso Es lo que pasa con Renekton, gente No es nada raro Que Renekton sea mucho más fuerte En early que en Asus Ahí me ha sorprendido un poco En el flash El stun ha estado muy bien Pero... Tranquilo Tranquilo, amigo Disfruta tu early Que... Luego... Luego voy a asumir mollera Entonces, este ítem Como dije No lo he explicado bien del todo ¿Qué es lo que hace? Te da 200% de daño extra A torres 200% de daño extra A torres Te da... Eh... Armadura Y resistencia mágica Cuando estás Eh... Lejos de los aliados O sea, si no hay ningún aliado tuyo cerca Te da armadura y resistencia mágica Te da vida Y te da daño O sea, que es un ítem Bueno Ahí no me ha dado tiempo Para farmear el canon Yo ya sé que iba a batallar Contra Renekton En early De hecho, si hubiera traído Coraza Osea Eh... Hubiera sido bastante mejor Para... Para Renekton Pero... Este amigo Pega mucho Mira, ven Ya le estoy pegando más Es poquito a poquito El escalado Bien Está nerfeado El robo de vida De... De Nasus Va a ganar ¡Oh, Dios! ¿Cómo pega, gente? Pega demasiado Renekton O sea, me pega la... La EW Y estoy muertísimo No importa, gente Ahí ha sido mala mía Me he confiado mucho de Renekton Y debo de jugarla atrás Está bien, mira Le estoy dando ventaja Se trata... Se trata de... De darle esperanza Descuidar Que... Un poquito más Y ya no va a ser nada Este Renekton Con el nivel 6 Y con el cercenador completo Aparte mi bot va bien Así que no está mal Y es una de las cosas Que tal vez a mí Por lo general No me gusta de Nasus Que sinceramente Tienes que jugar así El early Hay pocos campeones A los que tú como Nasus Les vas a ganar Y sobre todo en early O sea Contra la mayoría De los campeones Vas a... Te va a pasar esto Sobre todo en top Entonces lo que tú quieres es Si puedes Si trajera la garra Tal vez pudiera tradear mejor Pero... Nah Ni siquiera he gastado el fly Si se dan cuenta ¿Cuántos attacks llevamos? 30 ¿Cuántos minions lleva? 35 él No voy a empujar Estamos Listo Tenemos nivel 6 Ay no Bien Se va a lanzar Que se lance contra los minions Si se lanza contra los minions Toma Lo tragó el torretazo Estaba Estaba bailando En esa zona a propósito Porque sabía Que el torretazo Me daba posibilidades De... Oh Dios Bien Descuida Yo me quedo aquí Va a empujar él O sea que No está mal para mí Uy Va a tirar este tipo Ocupa yo de aquí Creo que me van a intentar Diviar Sí Me voy a intentar Diviar Me tengo que ir Voy a perder muchos minions Sefe Ayúdame No quiero perder la experiencia Los minions me dan igual Ahorita ya Pero la experiencia No la quiero perder Ah Viene la calipa acá Aquí Uf Están tres top ¿Siguen tres top lane? ¿En serio? Ah Vámonos de aquí Vámonos Tiramid Mucha presión en top Eh Vamos a comprar Brillo Y de brillo Botas Tal vez Tengo para comprar esto Oye ¿Qué OPS ve la skin Con este Con este back? Ah No me han dejado farmear O sea Me han caído de tres en top Me da mucha presión Me ha caído la gali El sag El rey Con a full Con teleport Eh Toca farmear un rato Y esperar Tal vez el minuto Treinta Porque esto va a ser farmear Eh Pero sí Esta cosa también Lo que hace es que buffea Un minion también No lo había dicho A un minion Le pone un gorro de pirata Por alguna razón Y había un item antes Que hacía exactamente esto Que Hacía la misma estrategia Eh Que le daba como que Un buffo especial A un minion O sea Agarraba un minion Y lo buffaba Voy a quedarle aquí Esto Voy a frisear aquí Para que no lleguen Bajo torre Listo Así no pierdo Y aparte viene La siguiente oleada Y puedo farmear aquí Sin problema Eh Entonces sí Le da un minion Le da el El gorrito de pirata Y hace más daño Y tiene más resistencias También Uy cuidado Si me da el tiempo Para farmear este Pam Y así Gente Nasus Durante Veinte minutos Hasta que complete Los stacks Que necesito Hasta que completa Los stacks Necesarios Para poder Ganarle a Renekton Poder Poder Reventar Torres Y de hecho Como le he dicho Este pick No puedes Jugar por top Ahora De hecho Ese heraldo No era necesario Me voy a quedar Yo aquí Es que Si peleamos Ahora Lo único que va a pasar Es que yo Como Nasus Primero Que me voy a quedar Atrás Ellos tienen Prío de mid Porque la Kali Está rotando Tienes que dejarlo Déjalo 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 Y el Yone No se ha movido Entonces No tiene caso Pelear ahí Es una pelea En desventaja O sea Era irse Hay que saber Decir Sabes que No es posible Que ganemos esto Hay que largarnos Y ya Pero ahí Yone no se movió Tampoco Y no era necesario Que se moviera ¿Por qué? Porque no importaba Si se movió O no Eso estaba Más que perdido De hecho voy para allá Farmeatelo No amigo ¿Cómo haces eso? ¿Por qué hizo eso el Yone? Oh F Viejo Vamos a seguir así Ya que Tengo que farmear esto Porque si no voy a perder la torre Vámonos 700 de oro Para ser senador divino Falta todavía Pero creo que a Nasus Cuando tenga A Renekton Cuando tenga ser senador Ya lo reviento Ya puedo Ya puedo pelearle Ole Para tu casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu Erly? ¿Se te fue? ¿Se te acabó? No te preocupes Todavía no compro Y ya tengo para ser senador Bien Me voy a guardar la Q Me voy a guardar la Q Para este Minion Dios No le pegué No le pegué ¿Por qué me hizo daño? La A Fue la E No, si no tiré la E ¿Con quién le hice daño? ¿A Zack? No lo sé No lo sé Con quién le habré hecho daño Que haya activado eso Pero bueno El siguiente ítem es Como dije La Picacha Ah no, Botas ¿Qué Botas? Y Tavis de hecho Luego vamos a ir por las otras Va a caer top No hay problema Está bien Miren Esta estrategia Me gusta que la partida vaya mal Porque esta estrategia Es precisamente Para esa clase de juegos Para Son juegos En los que vas perdiendo En cuanto a A A la línea Y tal vez en Teamfight No vas a aportar tanto Nasus Yo estoy seguro Que como dije Va a reventar Ahorita en un rato Sobre todo las torres Entonces Es por eso que se hace La estrategia de Split Pues que por ejemplo Tu equipo pelea Y te pones tú a tirar Tirar una torre O una línea A full O sea Empujas como loco Pero Obviamente Bajo la idea De que Tienes que tirar Más Más torres Hacer que sea rentable Que tú te quedes en la línea Y no que pierda Tu equipo más De lo que gana ¿No? En este caso por ejemplo Renekton ya ha optado Por lo típico ¿No? Por estos minutos Empieza a buscar Alguna línea Para ayudar A hacer teamfights Yo lo que voy a hacer Me voy a seguir quedando en top Voy a seguir Farmeando Sacando stacks Y mientras El Renekton Sigue con eso Pues Yo voy a ir escalando Me voy a ir haciendo más fuerte Y ha iniciado Como digo Muy mal La cosa Muy mal Muy fea Pero Está bien Para eso son estos juegos Mira la torre Lo que le estoy pegando ya Y ni siquiera tengo el item O sea 200% de daño Extra gente A torres Y aquí Ya puedo saborear Esa Q de Nasus Farmeándose la torre De una Q Bien Ok Está esto para acá Dios ¿Cómo va la Kali Para top Amigo Tira mid Otra vez fue para top La Kali ¿En serio? O sea Me fue a dar visita De nuevo No me dejó en paz Voy a comprarnos esto Y casi me la farmeaba No tenía rango Para pegar la Q Por eso no le pude dar Ok Gastaron todo Está bien Sigamos aquí Sigamos farmeando Mi equipo va mal Yo voy mal Me han gankeado demasiado Ha habido demasiados enemigos Siempre cuando estoy yo en top Así que ¿Puedo utilizar esto a mi favor? Sí Porque cuando yo esté solo Y ellos estén peleándome No importa Voy a ganar la línea aún así Y voy a seguir tirando torres Y voy a seguir sacando presión Y voy a seguir haciéndome bastante fuerte No llevo la cantidad de stacks Que quisiera Porque por este minuto Ya debería tener mis 400 Aunque con el Con el late y todo O sea Con el escalado que voy teniendo Eso va a pasar tarde o temprano Y mucho más rápido Ok Sigamos empujando top Mira por eso lo han hecho bien allá Bien Buena O siguen peleando allá Yo me voy a quedar full top Gente Esto es para un campeón Que se vaya a quedar full línea Bien De nada sirve hacer split Por ejemplo Si vas fedeado Porque ahí estás trolleando Si tú vas Si tú vas mal Tienes que jugar A hacer split Si vas bien Normalmente no juegas a hacer split Porque lo que quieres es tú Pasar tu ventaja A la línea Que van Que van Que van Que van ganando Pues O sea Es lo que siempre quieres Bien Y eso que todavía no tengo El ítem que quiero Ya vienen para acá Me tengo que largar Me voy Si siguen peleando allá Pues yo uso el teleport Dos mil cincuenta Vale el ítem Vale algo Es caro Bueno No es tan caro Está Es que como ya compré Esto Está en un precio decente Más que decente De hecho Y si hago el heraldo Bueno 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 Completemos esto Ya tenemos las tabis El projecto No está peleando Allí al yone Creo que No la va a contar Al hacer tú Mucha presión En un lado Lo que haces Es que también Vengan varios enemigos Por ti Porque a mí Por ejemplo Samira No me puede ganar sola Ni Blitz El Renekton Posiblemente Akali no me gana sola Nadie me gana solo Más que Renekton O Zack Ni Zack me gana O sea Renekton puede ser un poco Entonces aquí Ya puedo hacer Un poquito de presión Yo Ayudar Porque viene el yone Entonces aquí Si puedo entrar Lo que le pego Se farmean al moco Bueno Bueno está bien Me voy Lárguense Lárguense Podríamos intentar Varón No es tan mala idea Pero no creo que tengamos Tanta ventaja Para hacerlo Aparte yo quiero probar El potencial del ítem Y seguir sacando Mis stacks Casi tengo el ítem 825 de oro Necesitamos Ya tenemos 633 Eso es lo bueno Es lo que estamos buscando Ya van saliendo los stacks 456 Bueno 500 stacks Sería un muy buen número Para este minuto Pero No está tan mal esto Música para farmear Con Nasus Listo Ya tenemos el ítem Este ítem Lo que hace Es que a los minions Grandes A los canon Les da un gorrito De pirata Y eso No está nada mal De hecho Vamos a ver Mira ahí está Pero creo que no sé Si lo tenga que dar yo O si lo da automático Pero ya lo tengo Ok Rendecton Se va a quedar Toplane Parece Se compró Ok Bien Está bien lo que se compró Ahora El buff al minion No estoy tampoco Muy seguro De si Es solo para El Mira A ver si No, no viene canon Tengo que esperar Que venga canon Toma Tiene que ir bot Yo quiero hacer ahora Split O sea No quiero pelear Aparte a Rendecton Yo ya le gano Sinceramente Y lo que pasa De este ítem Es que no ocupas Aliados Porque pierdes potencial Yo ahora Tengo armadura Y resistencias Y daño Extra torres Porque no tengo Aliados cerca Entonces Todo este daño Que voy a hacer Va a ser gracias al ítem Ahí tengo Resistencias Armadura Y todo Y quiero probar El daño También a torres Gracias al ítem Tengo que esperar Un canon Eso sí Para poder darle El buffo De la De hecho ahí viene Ahí está Ahí está Se lo das Mira, mira Le pones un gorrito De pirata Está buenísimo Push bot Que vengan varios Por mí Y si vienen varios Por mí Van a pelear Al dragón Por ejemplo Si vienen varios Por mí Mira Aquí por ejemplo Yo tengo la armadura Tengo el minion Que es más fuerte Obtiene resistencias Y quiero ver El daño A torres También Esa es otra duda Que tengo El daño a torres A ver ¿Cuánto le pego a la torre? Mira Vamos a pegarle Una Q ¡Olé! No, Dios Es que le puedo ganar El juego aquí Si quiero Creo que Si les puedo A ver ¿En serio? Ellos hicieron El dragón Pero darse cuenta Que acaban de perder Acaban de perder Gente Dos torres Y un inhibidor En nada de tiempo O sea Los he tirado Muy rápido Demasiado De hecho Tiene que estar Cerca del minion Para que le doy Para que le dé Ese buffo Este es como Se maneja El split Si se dan cuenta Ahora que yo Ya les di a ellos La posibilidad De poder De tirar top Mientras ellos El enemigo Hacía dragón Entonces ahora Lo que voy a hacer Va a ser Va a ser Va a ser ir Botlane Y cuando el enemigo Venga por mi Venga por mi A bot Y yo Este haciendo Vamos a vender Este es que ni siquiera He usado Lo guardo Vamos a comprar Vamos a comprar El corazón De hielo Vamos a comprar El guard Este Entonces Cuando los enemigos Vienen por ti A por ti Y tu Vas Vas Con un varón Por ejemplo En top Tienes un varón En top Y vienen dos Tres enemigos Por ti Tu equipo Tiene las posibilidades De hacer el varón Y si es inteligente Va a ser el varón En este caso Si por ejemplo No vino nadie Por mi en top El enemigo Tiene dos Dos opciones Una O va y detiene Al nasus Que les está tirando Todo O Pelea el dragón En este caso Decidieron pelear al dragón Samira se quedó sola Y no ayudó a su equipo Por lo que ahora Les fue muy difícil Ganar esa pelea Aunque si la ganaron Esto está Un claro ejemplo De que tal vez En teamfight Pues no vaya tan bien Y como he dicho El punto aquí es Ganar En base a En base a split Prepara las nalgas Porque estoy Mamadísimo Ya está La mollera Vámonos Aquí por ejemplo Ven Es esto Están en una decisión El equipo enemigo Entre Que si yo Tiro top Tiro bot O van Y defienden El varón Si vienen por mi Mi equipo hace varón O sea Por las dos formas Yo gano E incluso Se les dificultará Un poco Tal vez no mucho Ganarme Ven Aquí ellos han decidido Eso Entonces Sigo teniendo La armadura Y resistencia Gracias al ítem Ojito No No puede pegar La cojo No sé qué pasó A ver He aguantado mucho Y hemos hecho varón Es eso Esto es el split push Es el claro ejemplo Vinieron tres El Renekton Sack Y Blitz Por mí Y a Cali Me la farmea Y mi equipo Hizo varón gratis Y con el varón gratis Pues se presiona Eso Tengo teleport Y puedo seguir haciendo Exactamente Lo mismo Otra vez Vamos a comprar Nuestra apariencia Para bufar Nuestra curación Y esto Se aplica Por lo general En partidas En las que perdiste Línea Y no te fue muy bien Pero tu campeón Es bueno haciendo split Tryndamere Camille Nasus Garen También puede ser bueno Haciendo split Porque limpia muy rápido Hay muchos campeones Que hacen eso De manera excelente E incluso Ahora Podría ir yo Por top lane Y tirarles Todo el rancho De hecho voy por top Porque el Renekton Está bot lane Entonces Lo que hago aquí Es Vamos Con el minion Pirata A todo Y les tiro Todo el rancho Va a venir Renekton A proteger Si va a usar el teleport Si no se va el teleport Se le caía todo De una coja Oh dios mio El daño De las torres Que asqueroso Este daño No me lo crees Es que Es esto Ellos Iban bien en kills Y todo Pero Está muy fuerte El item 200% de daño Extra torres Campeones como Nasus Van a tener una fiesta Con este Es un buffo indirecto Y Combinándolo con la build De esta ser sanador Obviamente Después items tanque Porque Nasus los va a necesitar Va a estar Rotísimo Rotísimo Yo me armé De segundo el item Seguramente De segundo es la mejor opción Luego ya de tercero Full items tanque Porque no necesitas daño Ni siquiera me ferie Pero esta fue una partida Como lo dije En la que hemos ganado A base de push O sea A base de empuje Y de hecho Creo que si se ve aquí Un poquito El lobby Se ve el daño Que hice Hice 25k de daño O sea Hicimos un montón Daño estructuras A ver Lo que quiero ver Es el daño a las torres 16 mil Hice más daño Que todo mi equipo Junto a torres Ya está Ya está Es eso Pues nada más Hasta aquí El video de hoy No olvides dejar Un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!